¿Cuántos nos hemos dado cuenta de que lo decepcionante del proyecto comunista era básicamente que no era un proyecto de libertad, que era un proyecto de seguridad? ¿Cuántos todavía siguen pensando, Dios proveerá, y en la vida agradable de los lirios y los pajaritos? El sermón de la montaña. Que note el sermón de la montaña, que básicamente dice, bendito sea el pobre de espíritu. ¿Qué quiere decir pobre de espíritu? Pues bueno, ahí espíritu traduce el griego neuma, alma. O sea, es una formulación inequívoca. Quiere decir algo así como, que nadie me quite mi rencor. Tengo derecho infinito a mi resentimiento. Y además tengo derecho a proyectarlo sobre los demás. Y entonces no solo a sentir resentimiento propio, sino a adherirme a un credo victimista. No se quiere entender la profundidad del entramado histórico, el hecho de que no somos alfombras vulgares, somos alfombras persas, de triple nudo, y además hechas de seda. Y el que no se quiere dar cuenta, pues no pasa nada, todos nos vamos a morir. Y las culturas también se morirán. Pero entre tanto tenemos este momento de increíble prosperidad y también de increíble vulgaridad, donde estamos viviendo. El rojo sigue pensando que es que, bueno, si le quitamos al rico lo suyo y lo repartimos entre los pobres, entonces podemos vivir todos prosperamente. Eso es una insensatez a la cual dedicaré un millar de páginas para desmontarla en detalle.